Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, a expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión, bebemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, la alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Nos amaste, Señor, como nadie jamás, nos da fuerza a tu fidelidad. En la mesa de Dios hoy nos transformarás en pervento de comunidad. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, es la fiesta del pueblo de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha unido para dar la buena nueva, Él me ha unido para dar la buena nueva. Él me ha unido para dar la vuelta a la fecha del pueblo de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí Él me ha unido para dar la buena nueva Él me ha unido para dar la buena nueva En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Muy buenos días para cada uno de ustedes Que hoy nos congregamos para celebrar esta Eucaristía En torno a la mesa del altar y la mesa de la palabra Para dejarnos iluminar por la experiencia de Dios Para dejarnos amar en lo más profundo de nuestros corazones Esta Eucaristía la queremos ofrecer por el eterno descanso De Paola Rivera, intención de su familia, también intención de cada una de sus amistades Y personas que conocieron a esta gran chica También colocamos como intención a su familia y a todas las familias que en estos días En nuestro pueblo, en nuestro país, han perdido seres queridos También queremos orar por todos los niños que han tenido experiencias muy dolorosas Que han perdido su vida por sus familiares, por sus conocidos Para que puedan vivir desde la fortaleza Para que puedan encontrar consuelo en nuestro Dios También por cada una de las personas de nuestra comunidad parroquial Que sigue dando la milla extra para encontrarnos Para vivir cada experiencia con intensidad Por todas las personas que estuvieron pasando ayer Para el puesto de comunión, para la estación de adoración Y para la estación de la misericordia Para que podamos seguir viviendo cada momento Con cuidado, pero con profundidad Agradecemos una vez más a todos los ministerios de nuestra parroquia Que colaboran con nuestras celebraciones de misa diaria Para poder ser transmitidas con los cánticos hermosos Que compartimos en esta ocasión Queremos agradecer a Ivette por colocar su talento en el servicio de Dios Miremos nuestro corazón, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Confiemos en su misericordia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, presentemos al Señor nuestras inquietudes, saquemos esas cosas que tenemos en nuestro corazón para poder pasar a la mesa de la palabra. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del Segundo Libro de los Reyes El día 10 del mes décimo del año noveno de reinado de Cedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, la sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Cedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey, Cedecías y sus hombres, huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey y ocultándose de los caldeos que tenían cercada a la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien los sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Cedecías en su presencia, mandó que les sacaran los ojos y los condujo encadenado a Babilonia. El día séptimo del quinto mes del año décimo noveno de reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzaradán deportó al resto de la población y también a los que habían rendido al rey de Babilonia y solo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a contestar, Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decía a los opresores, algún cantar de Sion alegres cantamos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor y la vida, dice el Señor el que cree en mí no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor de que creer en mí todo morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor, Gloria y Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, El que creer en mí, no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, El que creer en mí, no morirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gracias! 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 ¿Cómo un leproso acepta la voluntad de Dios? No decreta, no manda, no trata de obligar a Dios en su petición. Es inconcebible que yo pueda decir decreto tal cosa cuando es Dios quien pone su palabra. No puedo tentar al Señor diciendo una u otra cosa para obligarle a actuar. El leproso nos da una muy hermosa clase de humildad a cada uno de nosotros. Si quieres, Señor, si tú lo quieres, puedes sanarme. Estoy aquí, Señor, delante de ti para que me cures. Pero es si tu corazón así lo desea, Señor. ¿Y cuál es la contestación que da Jesús? Si quiero, queda curado. En este diálogo pequeño pero intenso se da una manifestación de ambos lados, de amor, de deseo, de cercanía. Hoy pudiésemos colocar nuestro corazón desde esa perspectiva en las manos de Dios y veremos que vamos a recordar las maravillas que Dios ha podido hacer con cada uno de nosotros. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. El recuerdo de tu caminar, no porque te hayas ido de mi vida, sino porque cuando contemplo la historia que he recorrido, contemplo tu mano acompañándome en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en los momentos en que he necesitado sanar mi corazón como aquel leproso. Disfrutar la experiencia de Dios, guardar su secreto para el momento justo es caminar de la mano del Señor. No olvidarnos de la Jerusalén, no olvidarnos de donde encontramos la experiencia de Dios, no olvidarnos del momento en que el Señor ha constituido en cada uno de nosotros una experiencia de amor y de misericordia que data desde antes de nuestra concepción que se manifestó con el nacimiento, con nuestro bautismo y que poco a poco hemos ido tallando desde la realidad de nuestro corazón. Hoy celebramos el deseo de Jesús de estar cercanos. Él se hace el encontradizo, Él se acerca en cierta manera a nuestra realidad, pero no nos obliga a que nosotros abramos el corazón y le abracemos. Tiene que salir de nosotros, tiene que salir de nuestro corazón, que claro que sí, que carga pecado, que carga imperfección, que a veces pudiese sentirse solo, pero que siempre nos motiva a seguir caminando, que siempre nos motiva a poder encontrar el corazón y colocarlo al servicio de Dios, que siempre nos va a motivar a querer. Ese querer de Dios es la manifestación de su amor. Ese querer de Dios es la manifestación de que nos ha amado primero. Si quieres, Señor, puedes curarme. Si quieres, Señor, quita la soledad de mi corazón, quita el miedo, quítame rencor, quítame la desesperación. Coloco en tu corazón, Señor, toda mi realidad. Hoy el caminar de nuestra vida tiene que llevarnos hacia la experiencia de Dios y cumplir con lo que está establecido, que es la bondad, que es el abrir y donarnos, que es el colocar nuestra vida al servicio de los demás. Hoy no solamente miramos la penitencia, sino que miramos la misericordia. Hoy queremos que el Señor cure, sane, reconstruya nuestra historia, nuestro corazón para volver a amar con la misma ilusión con que sentimos que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Ánimo en este caminar a que Dios siempre nos bendiga. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, El que creer en mí, no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que creer en mí, no morirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, dirigamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por la santa iglesia de Dios para que Él la custodie y defienda siempre roguemos al Señor te rogamos óyenos por los pueblos de toda la tierra para que vivan en concordia y paz verdadera roguemos al Señor te rogamos óyenos por los que viven afligidos por distintas necesidades para que encuentren ayuda en Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros mismos y por nuestra comunidad para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable roguemos al Señor te rogamos óyenos presentemos al Señor nuestras necesidades nuestras inquietudes roguemos al Señor te rogamos óyenos te presentamos Señor a Tony que sufre COVID-19 para que al igual que el leproso puedas curarle puedas restaurarle la experiencia de su corazón roguemos al Señor te rogamos óyenos Señor Dios refugio y fortaleza nuestra escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor Amén nos sentamos para presentar nuestras ofrendas y preparar el altar envía tu Espíritu envía tu Espíritu envía tu Espíritu sea renovada la paz de la tierra sea renovada la paz de la tierra envía tu Espíritu Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, sea renovada la paz de la tierra, sea renovada la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. Sea renovada la paz de la tierra, sea renovada la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. Sea renovada la paz de la tierra, sea renovada la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. Sea renovada la paz de la tierra. Sea renovada la paz de la tierra. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio, agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor Dios del Universo Y nos está en el cielo Y en la tierra de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito es el que vienes En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eusebio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a Paola Rivera, a Zoraida, a todos los hermanos que hemos despedido estos días, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, el Beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Reconociendo que somos hijos de un mismo Padre, y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hermanos, en la intimidad de nuestros hogares, en la relación de nuestro trabajo, compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, de piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, de piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que privilegio es estar aquí, Señor, y poder contemplar el más grande milagro de amor, ya no eres paz, ya no eres paz, y poder contemplar el más grande milagro de amor, Ya no es paz, ya no es vino Es tu cuerpo y tu sangre, divina presencia, Señor Ya no es paz, ya no es vino Es tu cuerpo y tu sangre, divina presencia, Señor Jesús, el Eucaristía Milagro de amor, milagro de vida Jesús, el Eucaristía Milagro de amor, milagro de vida Ya no es paz, ya no es vino Es tu cuerpo y tu sangre, divina presencia, Señor Ya no es paz, ya no es vino Es tu cuerpo y tu sangre, divina presencia, Señor Jesús, el Eucaristía Milagro de amor, milagro de vida Jesús, el Eucaristía Milagro de amor, milagro de vida Jesús, el Eucaristía Nos unimos a este momento haciendo la oración de la comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya tuviese recibido tu abrazo y me uno todo a ti No permita, Señor, que jamás me separe de ti Amén Oremos Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo Imploramos, Señor, tu clemencia Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Nos sentamos para algunos avisos Recordarles cosas sencillas Estamos celebrando la Eucaristía en la semana todavía a las 9 de la mañana Si hubiese algún cambio, pues se lo vamos a dejar saber a través de las redes sociales, de WhatsApp Quiero repetir una vez más Que usted puede grabar Todos los que tengan la aplicación de WhatsApp Pueden grabar el número de la oficina parroquial 787-735-3741 Usted lo graba como contacto en su teléfono Lo graba a la oficina parroquial, parroquia, como usted desee Y puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp Y ahí podrá ver los estados que subimos, la promoción Nos puede enviar cosas, nosotros podemos contestarle Así que es el número oficial de la oficina parroquial Lo hemos usado durante mucho tiempo Así que, pues, volvemos Usted puede grabarlo en su teléfono Una vez esté grabado en su teléfono Si usted no sabe, puede pedir ayuda Pide ayuda para grabar el teléfono de la oficina parroquial Y cuando entra a WhatsApp Puede escribirnos al número de la oficina parroquial Ya ha sido probado, ya ha sido utilizado Hay personas que están conectadas en esta transmisión Que lo han utilizado Así que pueden dar fe de que efectivamente sirve y funciona Así que puede comunicarse con nosotros A través de esa aplicación también Y demás Para la semana que viene Desde el martes Vamos a abrir la oficina parroquial Martes 30 Vamos a estar atendiendo por cita previa Padre, no he podido anotarme Puede escribirnos por WhatsApp Y lo vamos acomodando O en la misma semana Hasta ahora no hay mayores compromisos Así que usted puede anotarse O llamar, escribir Y sacar una cita Debería especificar Si es para confesarse Si es para una dirección espiritual O si es para un diálogo matrimonial O un diálogo entre padre e hijo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso Es el tiempo que se le va a estar asignando Para que usted y otras personas No tengan que esperar Porque en la oficina No podrá haber gente Bueno, mucha gente esperando Solamente una o dos Por el espacio Así que no queremos Que usted tenga que perder el viaje Ni nada Así que puede sacar una cita Escribiéndonos Comunicándose conmigo también Con alguno de los diáconos También lo puede hacer Le puede escribir A alguno de los líderes De su comunidad Y los líderes Los coordinadores Se pueden comunicar Conmigo ¿Verdad? Y ahí vamos Organizando un poco La experiencia ¿Verdad? De la oficina parroquial Hay personas Que nos han preguntado Sobre la cuestión De las confesiones Para los que trabajan Pues para los que trabajan Sencillo Desde el próximo sábado Mañana no el próximo Podrá pasar Y se confiesa Con eso no hay problema El jueves También estaremos haciendo Una campaña fuerte de confesión Como ayer El viernes también Y el próximo sábado Para los que trabajan Pueden pasar por acá Y también confesarse Así que Poquito a poco Vamos nosotros Acercándonos A la realidad Distinta Que nos ha tocado Vivir En julio Varios movimientos Van a empezar a citar Para encontrarse Lo digo A todo el mundo Para que quede Meridianamente claro Dentro De las estructuras De los salones No se pueden hacer Reuniones De más de 10 personas No se puede Eso todavía Está prohibido Hay una catequesis Que va a empezar Ahora en julio Y es la catequesis De rica Los lunes Desde julio Desde el primer lunes De julio Va a arrancar Rica presencial Va a ser aquí En el templo Para que haya Más espacio Para acomodarlos Esa catequesis Sí Va a empezar De manera presencial En nuestra parroquia Para poderle Verdad Dar curmen Y poder disfrutar De esta catequesis Hermosas Eso va a empezar Movimiento Juan 23 Se está organizando Para dar fecha Para comenzar Movimiento De las noches De oración De caonillas También está dando Los Está organizándose Para comenzar Pastoral juvenil De nuestra parroquia Está organizándose Para comenzar Catequesis Nunca ha parado Así que ellos Han seguido Su plan Verdad De manera virtual Cualquier movimiento Cualquier consideración Con este servidor Los usos De todas Las propiedades Parroquiales Tienen que ser Autorizadas Por nuestra oficina Por este servidor Así que Todos los permisos De costumbres De tradiciones De cualquier cosa De años pasados Ha sido Desde que comenzamos El protocolo Suspendido Nadie tiene Permiso De usar Propiedades Parroquiales A menos Que se le haya Otorgado Nuevamente En el protocolo Padre ¿Y por qué? Eso Es para tener Constancia Para poderlo Desinfectar Antes Desinfectar Después Limpiarlo Y que cuando Usted llegue Se sienta Amado Y querido Por nuestra Comunidad Parroquial Entonces No es Para que no Se usen Al contrario Es para que Cuando usted Lo use Esté saludable Y pueda Servirle Como usted Y los movimientos Verde y demás Gente Se merece Así que esperamos Que usted Una llamadita Un texto Una gestión Personal Podamos ir Cuadrando Y demás Tenemos El patrón En julio De dos comunidades Son el mismo patrón Nuestra señora Del Carmen Así que ya Están dando Pirinos Ambas comunidades Para ver Cómo lo vamos A celebrar Así que Estamos pendientes A eso De los movimientos Si usted tiene Alguna idea O pastorales O grupos Puede acercarse Para irla Calendarizando Y sacar Ya el calendario De este mes Que va a comenzar Ya el miércoles Para que Todo el mundo Pueda Tener conocimiento De esta Realidad Este fin de semana Estaremos celebrando Las Eucaristías Como de costumbre ¿Verdad? Así que lo esperamos Por ahí No sé Déjame irme Para acá atrás Por si acaso No sé si hay espacio En la misa Del lunes ¿Verdad? Esperemos Que Pueda Podamos verificar ¿Verdad? Para que usted Pueda participar El lunes Es el aniversario Sacerdotal mío Así que Espero Que los que quepan Puedan anotarse El número Que me lo han pedido Es 7 8 7 7 7 3 5 3 7 4 1 7 8 7 7 7 5 7 7 7 7 7 Hay este número de la parroquia para que usted, verdad, pueda anotarse. Si tengo un error en el número, por favor, me lo dicen. ¿Qué más tenía que decirles? Nada más. Desde ahora agradezco toda la experiencia que vamos a estar viviendo en julio. Será un mes intenso, será un mes fuerte, pero será de bendición para cada uno de nosotros. Así que esperamos poderlo hacer bien. Cada vez que usted venga a la parroquia o a cualquier actividad de nosotros, debe tener su mascarilla puesta en todo momento y respetar las instrucciones que le darán los ujieres. Por favor, vamos a mantener esa protección para que nosotros podamos entonces seguir celebrando juntos. Hasta ahora no ha habido contagios, gracias a Dios. Y queremos que así puedan seguir para poder seguir celebrando con alegría esta realidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Antes de irnos, para las personas que no podrán estar en el aniversario sacerdotal, el mismo será transmitido a través de esta misma página, ¿verdad? Para que usted pueda disfrutarlo desde su hogar y así nos pueda acompañar. Lindo día para todos. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Acompáñame, conduceme toda mi vida Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús Resucítame, conviérteme todos los días gloríficame, renuévame, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús Fortaleceme, consuélame, en mis pesares Desplandeceme, libérame, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús Espíritu Santo, ven, 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 en el nombre de Jesús